Este video es patrocinado por Hey Wallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Pues hace ruido el inversionista veterano, odiados por muchos y amados también por otros, estamos hablando de Warren Buffett, este veterano que cuando habla o cuando vende o cuando está presente en Wall Street, todos ponen atención o están cautelosos. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer? ¿Y qué medidas va a tomar? Hay dos notas el día de hoy con Warren Buffett. Una no es novedad, que todavía sigue siendo escéptico en Bitcoin y todavía lo llama veneno para ratas. Vamos a revisar rápido esa nota, pero la otra nota es más importante porque según analistas y según informes, tiene Buffett en las manos para colapsar al gigante de los smartphones, de los smartphones, llámese Apple. Quédate y suscríbete si no lo estás, dale a la campanita y dale like si te gusta este tipo de contenido y pues comenta qué piensan sobre este señor, que siempre cuando habla o cuando dice algo, todos están atentos, como nuestro viejito chulo Jerome Powell el día de ayer. Y vámonos a ir por partes y vamos a ver qué está diciendo este señor, que si dice Warren Buffett que no pagaría ni 25 dólares por todo el Bitcoin del mundo. Considera que las criptomonedas son veneno para ratas, que no es una novedad. Esto lo ha dicho desde el 2017, que yo estoy dentro de este mercado y advierte, puede decir con casi certeza, que tendrán un mal final. Y esto no es novedad, pero reitera Warren Buffett con este FOMO que están teniendo las instituciones. Él todavía sigue con su postura, que es veneno para ratas y que no va a tener un final agradable con las criptomonedas. Y aunque un inversionista venga y le diga que yo tengo todo el Bitcoin del del mundo, no pagaría ni 25 dólares por todo el Bitcoin en posición una. No sabe, no entiende cuál es esta tecnología porque en la nota dice que el valor intrínseco no lo tiene como todos los keynesianos y pues no lo es palpable, no es tangible, no es no ve la liquidez como es una generación que cuando no entiendes algo es comprensible en cierto modo porque pues no lo entiendes y no le vas a poner dinero a algo que no entiendes y por eso es una generación que va de salida como su amigo este Charlie Munger que pues es bueno de que en paz descanse porque pues ya falleció este señor y también él era muy crítico y es y era muy amigo de Warren Buffett. Lo que sí no podemos comprar en esta vida ni Warren Buffett es más tiempo en este mundo y con este señor lamentablemente y odiados para muchos y amados también para otros ya tiene una edad avanzada que pues en términos biológicos no le queda mucho al señor una década más a lo mucho Warren Buffett en este mundo y es comprensible para que compra Bitcoin si ya no lo va a ver en un millón de dólares o no va a ver ni siquiera el final del dólar como tal y lo conocemos pero dicho esto lo que llama la atención es están alertas están ojo están viendo qué va a ser Warren Buffett porque puede ocasionar una posible masacre en Apple si Warren Buffett vende más de las acciones que ya ha vendido en este gigante tecnológico y todos están pues muy atentos porque pues Buffett probablemente ya esté vendiendo más acciones ya que una de sus posiciones más importantes parece que está teniendo problemas y quiere como todos los inversionistas todos los bancos en este momento de incertidumbre quiere tener liquidez para pues aprovechar la crisis que se avecina y si tus dividendos o tus acciones no están teniendo buenos rendimientos vas a vender o si ves un futuro sombrío también te vas a vender de los más acciones de las más tóxicas y vas a posicionarte con la liquidez más más fuerte de que se puede y no por nada Warren Buffett desde el año pasado o desde hace dos años no me acuerdo no por nada tiene tiene efectivo y tiene liquidez en dólares en máximos históricos en su portafolio pero algunas casas bueno ya este Warren Buffett ya ha vendido alrededor de un por ciento de su participación en Apple en el último trimestre del año pasado del 2023 y esto lo lo tuvo que decir ante la SEC en ese año a la presentación va a tener una nueva presentación ante la SEC y tiene que decir la verdad que acciones están vendiendo y esto pudiera ocasionar probablemente que está vendiendo más más acciones de Apple y esto podría provocar una masacre para el gigante tecnológico no hay fecha o aquí no dicen cuánto tiene o cuándo más que nada tiene que declarar ante la SEC Warren Buffett que lo que está haciendo o lo que está vendiendo pero muy probablemente y varios analistas están viendo esto que Warren Buffett está analizando que son algunas casas de análisis también rebajaron la clasificación de las acciones de Apple a una clasificación en modo de venta en enero por preocupaciones sobre la demanda de los iPhone especialmente en pues en China y muy probablemente Warren Buffett está viendo todo esos detalles ante Apple y la semana pasada Apple fue eliminada de la lista de convicciones de Goldman Sachs esto es pues no tan grave ahorita para Apple pero las acciones ya están cobrando factura en el gigante tecnológico llámese Apple ya que en semanal en una gráfica tendencial ya tiene o está a punto más que nada de agarrar un cruce y formar un cambio de tendencia que es hacia la baja siento yo que si llega más miedo más incertidumbre y si Warren Buffett vende aunque aunque sea un por ciento dos por ciento más de toda la exposición que tiene con Apple si tiene una corrección considerable que no se ve desde finales del año pasado cuando también vendió acciones de Apple y esto vamos a ver cómo cómo resulta cuál es el final y también pues vamos a ver cómo reacciona las acciones de Apple ante todos los analistas que están viendo o que ya le quitaron en la lista de Goldman Sachs sobre algo de que es como dijeron de lista de convicciones o lista de pues posibles compras y la calificadoras o las accionistas de Apple o más que nada lo que analizan cada empresa ya las pusieron en modo venta entonces vamos a ver qué es lo que pasa ustedes que opinan con Warren Buffett si va a vender Apple más y se va a arrepentir algún día de Bitcoin o va a morir con el orgullo siempre viendo Bitcoin subir en sus últimos días pero bueno ustedes siempre tienen aquí la última palabra y deje su like si les gustó yo los veo en el siguiente vídeo hasta luego bye